Hola mis queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Veamos juntos que pasará en el nuevo episodio. ¿Cómo trazará Varan su camino a partir de ahora? ¿Qué tipo de noticias le dará a Akif Varan sobre el cementerio de personas sin hogar? ¿El enfoque de Tark hará sospechar a Varan? ¿Qué hará Dilan cuando descubra lo que le pasó a Varan? Se dará cuenta de lo que hay detrás del papel que dibuja Nar. ¿Zeida le dirá siquiera voluntariamente a Dilan que su hijo está muerto? ¿Se enojará Dilan con Varan por ocultar este incidente? ¿Varan podrá llegar a Ismet? Todo esto y más está ahora en este vídeo. Si quieres que Varan ya no dude y confíe en las acciones de Tark y si quieres que Varan y Dilan vean a Ismet detrás del papel en el que dibuja Nar, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruten. Aunque Varan parece creer lo que dijo Yelid, habrá otras cosas que le preocuparán. Como Yelid mira la foto de Miran y dice que no está segura, encontrará su tumba e investigará si el bebé que hay allí realmente es Miran. Akif intentará ayudar a Varan en este sentido. Según su investigación en el cementerio del orfanato, descubrirá que hay un bebé enterrado. Llamará a Varan y le dirá que ese bebé fue enterrado, pero que aún continúa la investigación. Al mismo tiempo, a Varan le molestará que Tark esté más interesado que nunca. Y llegará al cementerio del orfanato antes que Varan y Akif e instruirá al oficial allí para que diga que tal bebé fue enterrado. Cuando Akif vaya a investigar, escuchará lo que Tark quiere del funcionario del cementerio. Mientras Varan intenta ocultarle esta mala noticia a Dylan y no volver a molestarla, también intenta advertir a Tark sobre este tema para que él no tenga que escucharlo. Sin embargo, Zeida no perderá el tiempo en demostrar que es mala en este sentido. Dirá tonterías y le dirá a Dylan que su hijo murió cuando lo secuestraron. Dylan quedará devastado una vez más por esta noticia e inmediatamente irá a pedirle una cuenta a Varan. Varan le dice que lo que escuchó es verdad, pero todavía no estamos seguros de que sea nuestro hijo. Él te explicará que por eso no quería molestarte contándotelo. Dylan le pedirá a Varan que no vuelva a ocultar nada y se calmará al ver que él también está muy molesto. Cuando Nar quiere pintar un cuadro y mostrárselo a Dylan y Varan, el papel que usa es el papel que Zeida robó del archivo, que contiene la información de Ismet. Mientras Dylan mira la imagen y la examina, Varan puede notar la imagen y los escritos detrás de ella. Cuando Varan se dé cuenta de esto, volverá a tener esperanzas y comenzará a llamar a Ismet para investigar a Miran. Es solo cuestión de tiempo antes de que Varan llegue a Ismet esta vez. Si Tark Varan puede matar a Ismet para que no pueda alcanzarlo. Sin embargo, Ismet no puede hacer nada porque está en prisión. Ismet no habla porque le tiene miedo a Tark. Aunque obliga a Varan a no hablar, Ismet se delatará con parte de su comportamiento y comportamiento. ¿Tark conseguirá que maten a Ismet? ¿Podrán Dylan y Varan llegar a Ismet? ¿Cómo responderá Zeida a Tark y a Ceran cuando se revele el documento que contiene a Ismet? ¿Varan y Dylan pedirán que se abra la tumba y se haga una prueba de ADN? Sí, mis queridos seguidores, me encantaría que compartieran sus opiniones y pensamientos sobre este episodio con nosotros en los comentarios. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.